Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas opiniones todo el día, desde anoche, sobre el discurso del Presidente de la República, que no es obligatorio hacer una rendición de cuentas, es una especie de rendición de cuentas. El Presidente está llamado a hacer una rendición de cuentas en febrero, el 27 de febrero, bueno. Los 16 de agosto, pues, habituado a dar como un mensaje que se convierte en la práctica, cual si fuera una rendición de cuentas. Debo decir que una pieza de 50 minutos aproximadamente. Yo siempre me he preguntado si la gente de a pie escucha los 50 minutos, o sea, si la gente se sienta a escuchar el discurso. Yo creo que la gente cuando espera, cuando se asume el poder, pero cada vez más se pierden algunas partes de esos discursos, que son largos, son largos, involucra muchos temas, hay temas que son para especialistas, que son especializados, pero es suficiente material también para poder mirar, saber y conocer. Aunque este es un Presidente que está muy presente en los medios, que habla bastante, que se comunica él. Porque hay que decirlo, se comunica él, Presidente. Incluso, yo estimo que el Partido de la Liberación Dominicana tenía una maquinaria de comunicación bien aceitada, porque venía de muchos años de experiencia, y de hecho, eso se puede notar hasta en la práctica periodística diaria. Tú necesitabas fotografías de calidad, que el Presidente está en ese sitio, ahí están. El video del Presidente, ahí está, este gobierno empezó con esa área como una de las áreas más débiles, débiles, con muchas dificultades para responder, y siempre ha tenido un poco, ha tenido un poco más de dificultad para la plenitud, para dar el dato, incluso mandan a los medios de comunicación fotografías por WhatsApp de WhatsApp, que baja la calidad, no un enlace muchas veces, o sea, ese tipo de situaciones. Sin embargo, el Presidente como tal cubre todo eso, porque él se comunica mucho, él sale, él da entrevistas, él da declaraciones, entonces digamos que ese discurso viene en un contexto de un hombre que cotidianamente se está comunicando, y que es un resumen. Ahora, ¿qué tiene de relevante, qué tiene de importante? Son dos años, justo ahora el gobierno de Luis Abinader se sitúa a la mitad, dos años. A este gobierno le falta exactamente la mitad. Entonces a mí me llamó mucho la atención, yo no sé a ustedes, una frase que el Presidente dijo, que se lo había dicho un colega suyo, otro mandatario de América Latina, que le dijo que cuando se está en el poder, los días son muy largos y los años son muy cortos. Para mí eso tiene muchas implicaciones, los días son largos y los años son cortos. Es decir, el Presidente pareciera estar diciendo, yo siento lo mismo, estos dos años se han ido volados. O sea, empezamos ayer y ya estoy a la mitad, eso es lo que parece estar diciendo, estos dos años se han ido volados. Ahora, los días son largos porque trabaja toda la jornada y más extensión puede sentirlo. Para la oposición es diferente. Los años no son cortos, son largos, porque estás en la oposición. Vamos a preguntar a cualquier partido que esté en oposición, ¿cuántos años? ¡Uy! ¿Cuántos años es que usted salió del gobierno? ¡Wow! ¡Dos años! Una gente que no tenga empleo, dos años sin empleo, es mucho tiempo. Una gente que está acostumbrada a habilitar el negocio, es mucho tiempo. Una gente que está acostumbrada a mandar, a tener gente que mandar, a tener guardia, a tener dos años, es mucho tiempo. Para el que conduce a la cosa pública dice que los años corren rápido, que eso se va en una bola de humo. Entonces, por eso los presidentes generalmente dicen, ¡Ay! Pero eso se va muy pronto, yo no puedo cumplir la meta, yo tengo una meta más larga, son cuatro años, es un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué no ocho? Y hay quienes se atreven todavía y dicen un poco más, ¿por qué no doce? O sea, ese es el fundamento básico de la idea de reelección, que los años se hacen cortos y que los años no rinden y que los días se hacen largos. Pero lo más importante ahí, que los años se hacen cortos. Yo, la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, que está conectada, me puede decir cómo interpreto esa frase. Yo la veo de ese modo. Que el presidente de la república está en la antesala de una decisión de si va a repostularse. De hecho, todo parece tener campanadas para eso, para la repostulación del presidente. La valla que tomaron en Santiago es parte de eso. Es parte de eso. La gente que está apareciendo en las inauguraciones, que está apareciendo en los lugares, cuatro años más, cuatro años más, nada de eso improvisa. Eso no se improvisa. No se improvisaba en el gobierno pasado tampoco ahora. Eso no es que hay gente que dedique, ah, porque yo supe que el presidente venía y voy a entrar con una pancarta a decir, presidente, cuatro años más, porque soy del partido. Eso me ocurrió. No alguien mueve eso siempre. Algún movimiento, algún político del partido, algún funcionario público. Hay todo. Y eso con el tiempo, lo vamos a ir viendo que eso sube, porque sale por aclamación popular. Entonces, los meses por venir serán de definición política en ese sentido. Tenemos al partido de la liberación dominicana, que no ha escogido su candidato, que va a escoger candidato. La fuerza del pueblo, que todo parece estar claro, porque, díganme. Ajá. Y el partido revolucionario moderno, que alguna gente dice que aspira y eso, pero están agachaditos, esperando a ver qué dice el presidente, porque si el presidente dice que va, muy poca gente se va a presentar. Están esperando haber sido una señal de que no. Y estos dos o de que fuera no, incluyendo esa frase de que los años se hacen muy cortos. La verdad es que comienza una etapa también distinta. Dos años, el primer año, todo lo que tuvo que ver la pandemia, la novedad, mirando, se le excusa más también. Dice, bueno, están empezando en los hospitales a tomar el control, en la educación a tomar el control. Aquí a tomar. El Estado es diferente a cuando esta gente estaba en el poder hace mucho tiempo. Pero viene el segundo año y dice, oye, ya son 12 meses, vamos a ver qué pasa. Y entonces todo el mundo está pendiente. Ya ahora la mitad. El que no aprendió, no va a aprender. O sea, es la mitad del periodo gubernamental, donde entra ese juego político, que va a ser clave, y también las situaciones que ahí fueron dichas, que ahí fueron declaradas. Es el momento de saber si este va a ser un gobierno que va a consolidar algo. Es el momento de consolidar lo que sea que vaya a ser, porque el tiempo se le va. Si este gobierno dice, mire, nosotros queremos un país que tenga transparencia, con unas normas y unas reglas más claras que hemos postulado, es ahora, en este tercer año de gobierno que tiene que hacerlo. El presidente, por ejemplo, no habló de la seguridad social. No es una prioridad. El PRM lo ha demostrado. Nadie tiene la seguridad social como prioridad. Que podría ser una clave. Esto va a ser un problema en largo tiempo, largo plazo. El tema de las pensiones. La única cosa que vimos de las pensiones es cuando a alguien se le ocurrió que devuelvan el dinero a los fondos de pensiones porque estábamos en pandemia. Pero realmente, cuando tú ves lo que ha pasado con los fondos de pensiones, hoy leía yo en un periódico, creo que era el Diario Libre en su segunda página, tiene un recorte hoy que dice lo siguiente, los pensionados de los cuerpos armados, de los cuerpos militares, están pidiendo su inclusión en el seguro médico. Y se lo pidieron a Feris Iglesias. Y le dicen, nosotros queremos tener un seguro médico. Gente que trabajó toda la vida. Eso es un lastre. Por más que aquí se diga, por más que te diga, mira, se desarrolló la salud, nosotros tenemos tanta gente que está asegurada. El fondo de tener las personas, un seguro de salud, que era lo que ellos pedían, un seguro de salud, dicen que es en ASA. En el régimen que le cubra todo, que le cubra en la cartera amplia, porque paga unos cielitos de régimen subsidiado y todo el mundo cae ahí. Ahí me dicen que están los funcionarios públicos que salieron de la administración. Pero conozco personas, la verdad es que el paciente subsidiado tiene algunas ventajas. Tiene el tema, por ejemplo, de si tiene una enfermedad como el cáncer, enfermedades duras de alto costo, se lo está cubriendo en ASA. No importa si eres subsidiado o contributivo. Le están dando más que a un contributivo, pero la gente también hace otras cosas. Quiere chequearse de manera regular, quiere no hacer fila en un hospital. Porque la situación es que si usted tiene un carnet de régimen subsidiado, usted va al hospital, uno que va a un hospital con un carnet. O sea, la diferencia. Claro que hay hospitales que no te hacen el estudio porque tú tienes que buscar el dinero y si tienes el carnet, pues tú puedes ir y hacerte ese estudio. Pero las filas que hay, las situaciones que se presentan en los hospitales públicos son el tipo de dificultad que vive una persona que tiene régimen subsidiado. Entonces, lo que está pasando en el país con la seguridad social es que cuando usted termina de trabajar un médico, un militar, lo que sea, usted terminó de trabajar un empleado público, después de 30 años usted se queda sin seguro. Usted va al régimen subsidiado como si usted no hubiese dado un golpe. Es lo mismo no trabajar para el caso que haberse pasado la vida entera 30 años trabajando. Entonces, a mí me parece que en el tema de la seguridad social esto debe ser modificado. Se ha dicho que se iba a modificar. El tema de, por ejemplo, toda la gestión para devolver el dinero a las familias cuando alguien fallece. El tema de la seguridad social es un gran ausente. Las ganancias que existen porque la seguridad social en República Dominicana asegura sobre todo a sus administradores, más que a los dueños. Los cotizantes, los administradores. Decía alguien que este es el único negocio donde un administrador puede ganar mejor que el dueño. Eso es así. O sea, y eso no es prioridad. Este gobierno no creo que vaya a cambiar mucho en el área de la seguridad social. De hecho, ha sido de los órganos como más, ¿cómo se diría? Opaco. Creo que no es que usted note un gran cambio de revolución ahí. El presidente habló de la reforma de la policía. Eso sí es consustancial. Eso es un proceso que si se lleva a cabo, si se logra realizar la reforma de la policía, pueda dejar una policía más decente, con nuevas normas, con nuevas reglas, con posibilidades de formación, donde los jóvenes puedan interesarse por estar en la policía. Porque hasta ahora eso no ha dado resultado. Hoy mismo veía la denuncia de una familia que le mataron a uno de los suyos. Al parecer se lo mataron. Es lo que dicen así. Le llamó a la policía y le dijo, no, eso es un accidente, llévense el cuerpo. Y ha apurado a los policías para que se llevaran el cuerpo, que actuaron al margen de la ley. Y eso lo vamos a encontrar en muchas oportunidades al margen de la ley. Entonces, esos son temas que tienen que ver con la seguridad pública. El presidente, uno de los momentos que ha tenido en estos dos años de indignarse, fue con el asesinato de una pareja de pastores en Villa Altagracia. Y ahí él dijo, señores, esta policía hay que reformarla. Anoche rendía un poquito cuenta sobre eso. Temas estructurales, por ejemplo, en educación. De salir de la situación en la que estamos con referencia al campo internacional, yo creo que es un punto que ahora en estos dos años el gobierno tiene que redefinir y vamos a ver qué pasa. Tiene nuevo ministro de Educación. El gobierno ha tenido, sí, por supuesto, pueden decir, tuvimos pandemia, un año de transmisión de la información con datos a través de canales de televisión, de radio y demás. Los niños y los chicos no estaban presenciales y hemos tenido un retroceso y muchos se han ido a la escuela. Entonces, en ese campo, sí vamos a tener un sostenimiento, una sostenibilidad. Te sostienes, pero no necesariamente cambia mucho. En materia educativa, en materia de salud, el presidente mencionaba los servicios, algunas obras que se están haciendo en los hospitales. De hecho, ellos encontraron una gran cantidad de hospitales que no habían sido inaugurados, que duraron tiempo aquí. El gobierno ha tenido que salir con esa reforma, esa remodelación. Pero eso no es un cambio estructural en el sistema de salud. La verdad es que la salud en la República Dominicana sigue siendo todavía un bien bastante privado. Yo veo gente que está con situaciones para que lo reciban, para que lo vea un especialista. La atención primaria no funciona. Entonces, en materia de salud, no sabemos si eso... ¿Qué aspira el gobierno? Detenir al final. Y bueno, yo tengo que hacer una transmisión, ¿verdad? Ya empezó. Está empezando la transmisión que están haciendo desde la Fuerza del Pueblo. El doctor Leonel Fernández va a hablar en vivo. Así que vamos conectando, señor director. Tenemos esa mirada. Vamos conectando para verle. A ver cómo se ve. Yo supongo que tienen en el aire algunas imágenes. Ustedes ven. Bueno, esa es la introducción. Está hablando el presentador habitual del presidente, del doctor Leonel Fernández. Presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Ahí está acompañado de la cúpula directiva del partido Fuerza del Pueblo. Habían anunciado al doctor Leonel Fernández. Todavía no lo veo. Él está ahí. Ok. Porque yo no lo veía. Ah, míralo ahí en el centro. Ahí está el doctor Leonel Fernández. Edith Febles Ponte Lente. Sí, ahí está. Esto es de la Fuerza del Pueblo. Sí, que no estaba mirando sin lentes. No veía al doctor Leonel Fernández. Uno piensa, pero miren, los años cobra eso. Yo me convenció la doctora mía. Me dijo, mire, ya no estamos para andar sin lentes. No, hay que usarlo. Porque tú comienzas a doblar los ojos así. Yo tengo varias amigas por mi generación, ¿no? Periodistas. Y tú la ves y dices, no, yo no uso lentes. Y cuando se ponen con los ojos casi cerrados. Entonces, sí, usan lentes. Tienen que usar. Vamos, bueno, todavía le sigue haciendo esa introducción, que es todo lo que dicen, del discurso, del presidente y todo. Es siempre muy formal, es el estilo. Es un estilo que ya conocemos de la Fuerza del Pueblo, que es una decisión, es una parte de lo que fue el partido de la liberación dominicana. Nosotros nos quedamos en vivo, vamos a transmitir en vivo para que todos ustedes puedan ver. Vamos a escuchar lo que ya va a pasar. Muchas gracias, Omar. Compañeras diputadas, micrófonos. Omar, quizá no se ha mejor leerlo desde el pueblo. Porque aquí como que esto me tapa, ¿eh? Bueno, muy buenos días, compañeros miembros de la Dirección Política, compañero vicepresidente Radamés Jiménez, nuestro secretario general, Antonio Florian, compañeros miembros de la Dirección Central, distinguidas compañeras diputadas, compañeros legisladores, compañeras y compañeros, distinguidos miembros de la prensa. Lo que voy a leer es la posición oficial de la Fuerza del Pueblo frente a los dos años de gobierno de la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno. Dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452 mil millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13 mil 468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62 mil soluciones habitacionales y para los primeros dos años, 28 mil viviendas. Sin embargo, justamente dos años después, de las 28 mil viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcadizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azo. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista de Lamba, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Se prometieron 3 mil habitaciones con 6 nuevos hoteles, infraestructura de aeropuerto, puertos de cruceros, carreteras y otros servicios. Dos años después, sin embargo, en Pedernales solo ha habido picazos y anuncios. Se han ofrecido 10 obras relacionadas a la ampliación de recintos y nuevas extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guasa. En Elías Piña, Bauruco, Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, La Vega, Santo Domingo Oeste, Alto Mayor, Azo Aperabia y San Cristóbal. Dos años después, en algunas de esas obras solamente se ha dado un picazo. En otras, ni siquiera eso. Creemos que es una manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. En el caso de la UAS, por ejemplo, durante nuestra gestión de gobierno se llevó a cabo una verdadera transformación. Se construyeron las extensiones de la UAS en Bonao, Santiago, Mao, Puerto Plata, Nagua, Higüey, Barahona y San Juan de la Maguana. En la sala central se construyeron la Biblioteca Padromil, la Torre Administrativa, el edificio de estacionamiento y el comedor, y se remodelaron el aula magna, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En resumen, se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. El síndrome de los picazos y de obras sin realizar se ha extendido a las entradas de Samaná y la Romana, al puerto de Manzanillo, a la circunvalación de Navarrete, a la circunvalación de San Francisco de Macorís, a la circunvalación de Azoa y a la circunvalación de Abaní. Además, se ha quedado solo en anuncios la intervención de los Centros Históricos de Santiago, Puerto Plata y San Francisco de Macorís, el Estudio Cinematográfico de Punta Bergantín en Puerto Plata, y unos centros tecnológicos llamados D.R. Silicon Beach, también en Puerto Plata. Llamo la atención que esta falta de ejecución de obras públicas se produzca a pesar de la forma alarmante en la que el gobierno dominicano ha endeudado al país. La deuda consolidada de junio del 2020 a junio del 2022 creció en unos 20.700 millones de dólares, lo que significa que creció en más de un millón de millones de pesos, o dicho de otra forma, quiere decir que el gobierno ha tomado prestado en promedio desde su primer día hasta el día de hoy 1.500 millones de pesos diarios. El incumplimiento de promesas también ha alcanzado al sector salud. Sobre ese particular, el gobierno ofreció una red de centros de traumatología, una red oncológica y tres ciudades sanitarias en las ciudades de Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. No obstante, esto no ha pasado de ser otro anuncio más de promesas incumplidas. Por el contrario, lo que ha estado ocurriendo es que muchos de los hospitales públicos han caído en un progresivo deterioro, afectando el acceso a la salud de la mayoría de la población. Además, a pesar de los argumentos en contrario, el gobierno ha desatendido el programa de medicamentos de alto costo, poniendo en peligro la vida de los pacientes que padecen cáncer y otras enfermedades catastróficas. En el área de educación, el gobierno ha tenido uno de sus mayores fracasos. Es lo que ha reconocido en forma elocuente el nuevo ministro de educación al expresar lo que sigue, cito, comillas, el ministerio tiene 250 mil personas nombradas con un presupuesto de casi 250 mil millones de pesos y todo se va al zafatón. ¿Por qué? Se pregunta el ministro. Porque los niños no aprenden, no están aprendiendo. Termina la cita. Obviamente, esto resulta dramático, lamentable y perturbador. Pero en adición, otro de los problemas que más se están afectando al pueblo dominicano es el alza sostenida de los precios de la canasta familiar, que ha tenido un alza de 4 mil 100 pesos para los pobres, pasando de 21 mil pesos, que era en julio del 2020, a 25 mil 100 pesos a julio de este año. El alza en los productos de consumo diario de la población resulta aún más preocupante. es el caso, por ejemplo, entre otros, del aceite de cocinar que se ha incrementado en más de un 80%, del arroz en más de un 40%, del pollo en más de un 50%, de los huevos en un 40% y del azúcar en un 75%. Como si esto fuera poco, la situación se agrava todavía más con la tanda de apagones, el aumento abusivo de la factura eléctrica y los indignantes incrementos de salarios de los funcionarios del sector eléctrico. Otra situación preocupante y mal gestionada por el gobierno es que hay 715 mil personas desempleadas de las cuales 360 mil están buscando trabajo. Las otras 335 mil ya han dejado de buscar empleo debido a que lo han buscado y no lo han encontrado. Este problema es particularmente grave para la población más joven ya que se calcula en más de un 30% el desempleo en jóvenes de menos de 30 años. A la población dominicana le aterra la inseguridad ciudadana. El gobierno ha sido incapaz de poner en práctica un plan eficaz de combate a la delincuencia. En estos dos años hemos escuchado diversos anuncios de proyectos de contratación de asesores extranjeros e incluso hasta de un insólito y ridículo fideicomiso de la Policía Nacional que nunca se ha explicado y que por consiguiente nadie sabe cómo funciona. A dos años de gestión el gobierno repite ahora lo que ya había prometido al llegar en agosto del 2020. Lo que se dice ahora es lo mismo que volvió a repetirse el 27 de febrero del 2021. De igual manera lo que se dijo el pasado 27 de febrero del 2022. Con lo cual con los de anoche el gobierno nos anticipa las promesas que volverán a repetirse el 27 de febrero del 2023. A dos años de gobierno como diría el pueblo dominicano mucha espuma y poco chocolate. Muchas gracias. La posición termina lo que ha dicho fue breve fue breve sorpresivamente breve podríamos esperar más pero hay rueda de prensa habrán preguntas vamos a escuchar a ver cómo va a seguir Diferentes periodistas por favor Valentín tiene el micrófono por favor Valentín cruza ya y me dicen el nombre y del medio al que representan los demás pueden hacer silencio por favor para que podamos escuchar bien Sí buenos días a todos Presidente Fernández anoche el Presidente Abinader mencionó en su discurso que perdón yo soy Joan Vargas del periódico El Día el Presidente Abinader mencionó anoche en su discurso la construcción de tres extensiones de la UAS de 13 perdón y las cuales se están realizando con el mismo presupuesto con el que se realizó el parqueo de la universidad aquí en Santo Domingo tomando en cuenta de que muchos de los precios de los materiales de construcción se han duplicado y hasta triplicado por la inflación hoy en día ¿Qué opinión merece esa declaración al respecto? Estamos viendo que el gobierno ahora introduce un nuevo elemento al debate es comparar precios de obras construidas con otras que son mera ilusión hasta el momento por tanto no podemos comparar mitos con realidad ¿Otra pregunta? ¿Cómo dicen? Bueno, por primero tienen que realizar obras presentarlas y luego discutimos no podemos discutir contra lo que no existe ¿Otra pregunta? Jonathan González de CDN por aquí ¿Qué opinión le merece el hecho de que se presente la lucha contra la corrupción como el principal logro de este gobierno? Lo hizo nuevamente el presidente Bueno, yo a veces me cuestiono si existe un ministerio público independiente del gobierno ¿Por qué la lucha contra la corrupción no es un mérito del ministerio público y no es del gobierno? ¿O es independiente o no lo es? Y si es independiente se separa del gobierno y el mérito no es del gobierno sino del ministerio público que es independiente ¿Otra pregunta por favor Sí, adelante Presidente Laura y la Mar de RNN Sí, por favor Volviendo a la pregunta inicial de las construcciones de las extensiones de la UAS y que el presidente Abinadera ha dicho que se está construyendo con el mismo presupuesto que ustedes construyeron el parqueo en el 2011 Lo que queremos saber si realmente ese parqueo costó 600 mil 600 millones de pesos como se había dicho inicialmente y la respuesta no está exacta si ese presupuesto con el que se están haciendo las extensiones de la UAS es el mismo Pero es que nosotros no podemos comparar las realizaciones con Picasso Es decir esa obra más todas las que he mencionado porque el presidente dice que ellos están haciendo la más grande transformación de la UAS en toda su historia La más grande transformación la hicimos nosotros con todas las obras que presenté Esas son realidades Lo otro es suposición Lo otro es ilusión Vamos a ver lo nuestro es realidad Y dentro de esa realidad debo recordar que durante nuestra primera gestión de gobierno dejamos en un 95% la construcción de la biblioteca Pedro Mil Pasó a una gestión PRD-PRM No se le añadió un solo bloque a la biblioteca Pedro Mil En cuatro años se hace una licenciatura de manera que una generación de estudiantes de la UAS no tuvo acceso a la biblioteca Pedro Mil retornamos al gobierno en el 2004 y en tres meses inauguramos la biblioteca Pedro Mil Esa es la diferencia entre Picasso y realidades Sí Otra pregunta por favor Sí Hola Laura Castillo del Distintiario Ayer el presidente Abinader hizo una comparación con la construcción del metro que se hizo en su gobierno y que ahora realizará más extensiones con un ahorro de un 20% del costo que tuvo en anteriores gestiones ¿Qué opinión le merece a este? Podemos a lo mismo Hay un metro que funciona Hay otro que está en la cabeza el presidente Entonces no podemos comparar algo que existe que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año 10 veces la población dominicana Eso lo hicimos nosotros no es la obra del PRM ¿Otra pregunta? Sí ¿Ya? Pero Omar Sí Dándole seguimiento a los que hablan de presupuesto de obra por construir y obras realizadas Bueno está el ejemplo de una obra que acaba de inaugurarse la remodelación del hospital Padre Villino Se proyectó que sería 800 millones de pesos y terminó por encima de 2 mil millones de este gobierno Entonces el propio gobierno proyecta unos presupuestos que luego incumplen porque se le triplica el propio gobierno con el hospital Padre Villino Creo que esa es una respuesta más que contundente más que elocuente a estas ficciones que se elevan de comparar lo que existe con lo que no existe Bueno muchas gracias muchas gracias a los diferentes medios de comunicación a las diputadas a los miembros de la dirección política que han acompañado al presidente y al presidente del pueblo en esta prueba de prensa en el día de hoy muchas gracias y buenos días Muchísimas gracias a la gente que ha estado en sintonía vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos a ver algunas de las cosas que dijo el doctor Leonel Fernández en esta mañana en respuesta al discurso de ayer del presidente de la república Luis Abinader de la república